El periodista y escritor mexicano Armando Fuentes Aguirre Catón estuvo como invitado el día de hoy en el ciclo de conferencias que ha organizado el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con motivo de su vigésimo aniversario. El maestro en lengua y literatura, famoso por el humor que maneja a diario en la columna de Política y Cosas Peores, publicada en los periódicos de mayor circulación en el país, habló de varias anécdotas que mantuvo entretenido al público asistente. En referencia a la reforma política, en especial a la posible desaparición de los organismos electorales locales, el conferencista lo consideró como una verdadera aberración que atenta contra la autonomía de los estados. De Sonora y los sonorenses hemos recibido a los mexicanos muchas veces ejemplos valiosos de democracia. Luchen ustedes por la preservación de este consejo, cuyo aniversario celebramos, comentó. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha organizado este ciclo de conferencias del 21 al 25 de octubre con personajes que han aportado a la democracia del país y de Sonora. El miércoles 23 de octubre a la misma hora se efectuará la muestra de teatro estudiantil, mientras que a las 13 horas la conferencia será impartida por Mónica Aralí Soto Fragoso, magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El jueves 24 a las 12.30 horas el conferencista será el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, con el tema Retos de la Democracia en México. Además se realizará un foro de participación ciudadana. El viernes 25 a las 10 horas será el senador Ernesto Rufo Appel, mientras que a las 12 horas impartirá su conferencia el doctor Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sede de los eventos conmemorativos del vigésimo aniversario del Consejo Estatal Electoral, cuya entrada es gratuita, es en el auditorio del Instituto Anglo-Mexicano, ubicado en Boulevard Solidaridad, número 98, Colonia Palmar del Sol. El calendario de los eventos y las transmisiones por Internet de las actividades y exposiciones del Consejo Estatal Electoral pueden ser consultadas en la página de Internet www.cwsonora.org.mx.